vámonos buenos días a empezar el día de hoy gracias a nuestro dios vamos a comenzar a darle a darle gas para poder llegar para Texas como ven amigos saludos, saludos por ahí bendiciones, provecho a los que están almorzando también aquí tenemos a un linkargo que está durmiendo está ganando sus 10 horas durmiendo ahí está saluditos, saluditos son las 10 horas durmiendo 6 horas durmiendo como ven ya está acá está la noche que está es lo mismo si estamos no 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 que sabe no, no, no eso es muy malo bueno pues aquí vamos de nuevo a la carretera como ven, comenten como ven el el clima, pues está muy agradable en la noche si se pone frío pero ahorita está muy inagradable en los asentos por ahí más o menos para no errarle aquí anda el tecolote barrera pisándole los callos al acelerador ah no con los callos al acelerador vamos a ver que que hay por ahí a ver como nos va al día de hoy tenemos que bien vámonos porque que asustan empezando de hoppool alabama a ver donde terminamos por allá como ven como ven ya empezó ya empezó ya empezó la cámara a moverse ahí solita oye mira nomás mira nomás bueno pues aquí terminó el corrido porque hay que manejar saluditos 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 vamos a ver como nos va no 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 no